¡Coco, co, 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 los Terians! Sí, Terian, obviamente... Los nuevos furros de TikTok, ¿no? Algo por el estilo, no sé, quiero ver. De hace una semana escuché sobre ellos y pues, bueno, quisiera saber qué tan perturbados están. ...cuando podría estar viviendo en un campo ahí, corriendo. Sí, Terian, obviamente vivo en plena ciudad cuando podría estar viviendo en un campo ahí, corriendo. Soy Terian, yo obviamente estoy con el cuerpo todo dolorido por correr en cuatro patas. Soy Terian y en mi cuenta de TikTok tengo literalmente a todo el colegio en bloqueado porque si no me van a hacer un... ...aunque ya me hacen... ¡Dios, calavera! ¿Qué son? O sea, son como furros extremistas. Tipo, no solamente le gustan quizá los antropomórficos, sino de que se sienten animal. Aunque no lo crean, hay una comunidad de gente que realmente se creen que son animales y se dedican así como a caminar en cuatro patas, a hacer saltos y un montón de cosas así. O sea, de por sí ya había furros que se identificaban así, ¿verdad? O sea, me imagino que estos son los que ya, 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 ¿no? Oigan... 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 Oigan, ¿de dónde está conectado esa cola? A ver, casi se mata, creo. ¿Y este quién es? ¿Su dueño? Y sí, como pudieron ver con este clip... Pues que se vaya, ¿no? Que se vaya a un puto bosque, como unas vallas, le mete una tenia en la panza y se muere ahí, ¿no? Y termina haciendo comida por gusanos, ¿no? Porque esos máscaras siempre son así. Tipo... A ver, no es por ofender, pero ponle tú en los furros, tiene máscaras bonitas, ¿no? Esto es raro. Es como... Ponle tú una máscara de fiesta, ¿sabes? Y te la pones... Como un antifaz. ¿Qué es eso? Mi gente, yo realmente no entiendo cuál es la necesidad, ni qué está pasando... Aparte de caminar, así creo que está difícil. ...internet últimamente. ¿Y por qué la gente tiene la necesidad de crear modas que son tan raras como esta? Y es que sí, mi gente, el día de hoy vamos a hablar de una comunidad en TikTok llamada los Terians... O los Tyrians, o una wea así. Que son así como los furros, pero mucho peor. Que bueno, por lo que estaba viendo, no les gusta que les digan que son furros. O sea, eran como furros más chafas, ¿no? Porque esto está caro. Tipo, esa máscara es más fácil de comprar. ¿Cómo es ser Terian en mi colegio? Espérate, no me digas que las ni... O sea, la tipa de verdad actuará así en colegio. Igual, esto... No sé si llegaron a poner banderas o algo por el estilo. Yo creo que esta es la típica etapa, ¿no? Tipo, así como ponen en su tipo hubo los emos. No creo que esto, raramente alguien consagra, termine siendo Terian o por el estilo. Es un furro, ja, ja, ja. No, soy un Terian. ¿Qué pedo de video me lo filtraron? ¿Tú eres? Es mi estilo. Eres un furro, ja, ja. Es que hay gente grande que es. A ver, a un momento me pareció como adolescente eso por el estilo. Veamos. Hermano, ¿pero qué es este video, weón? Y son de TikTok. Egresivamente son de TikTok. ¿Pero qué hace, hermano? ¿Qué hace esta niñita con una máscara puesta? Que realmente se crea un Terian, un animal en pleno colegio. Y lo peor es que esta persona dice, es mi estilo. Hermano, esto no es un estilo. Los estilos son, no sé, antes tal, los emos. Las regias oficiales. Los jerecleis. Los rockeros pasados a rajas. Los tatu. Esos son estilos. Tener un trastorno mental en el que te creís literalmente un animal. Bueno, en mis tiempos se le llamaba tener autismo. Ah, mentira, chavales. Respeto con los emos. Así que, mi gente, por favor, prepárense y pónganse sus trajes anti-radiación. Porque lo que estamos a punto de ver... Se puede entender mejor porque mucha gente cuando pasa por la adolescencia como que está un poco así como más... No depresiva, pero pues sí, como que ataca más la mente. Es muy fuerte. Pero primero, por favor, dame like, comenta 5S y suscríbete para ser millonario. Conoce al Guatón y Baillano, estar magnate, tener plata, terreno y ultra mega mansión. Por favor, suscríbete por... Strike. Por favor, estamos que llegamos a los 500.000 suscriptores. Por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Bueno, sí, mi gente, como le estaba diciendo, básicamente los Terians... Tipo el Goku. Tipo, a ver, ¿se acuerdan el tepito de la rosa de la niña esta que era Hatsune Miku, no? Me acuerdo que Nakada era. Ella, ponle todo... Era un otaku muy extremista. Al punto de realmente sentirse que era una diosa de la luna o algo desconectado de la vida, ¿no? Siento que quizá un Terian es casi así. Son como gente que actúan como si fueran como animales, una wea así. Tampoco es que yo sea experto en el tema. Pero mucha gente en TikTok ahora mismo... Soy una mi común. Es experta en Terians y un poco más. Y hacen una carrera universitaria para poder explicar este fenómeno. Así que, por favor, veamos este video con un montón de información que seguramente hizo una niñita de 12 años. ¿Qué es un Terian? Una persona, Terian, es una persona que se identifica a nivel no físico con un animal. Esto puede ser psicológico o espiritualmente. También pueden haber como... ¿Qué? A nivel no físico con un animal. Esto puede ser... Una persona, Terian, es una persona que se identifica a nivel no físico. ¿Cómo que no físico? O sea, como que su alma está atrapada en un cuerpo humano. Físico con un animal. Esto puede ser psicológico o espiritualmente. También pueden haber comportamientos, instintos... ¡Súper, yo! Literalmente yo ahorita. Soy una vaca. Hay que aclarar que no se puede elegir ser Terian o no. Ya, entonces ya saben, mi gente, que la gente que quiere ser Terian básicamente no pueden ser Terian. ¿Por qué estas personas dicen? Si no naciste Terian, eres un con... Y te vamos a discriminar y no eres parte de nuestro grupo. Acá dicen que el teriotipo es básicamente como el animal con la que la persona se identifica. Que puede ser un gato, un conejo, un lobo, etc. La experiencia involuntaria es hacer un comportamiento así como animales. A ver, de pinches animales feos. Tamposa risa que acá ponen un ejemplo que dice... Tipo un lince, no sé, tipo... Los burritos tenían sus lobos, así. Osos. Vamos a dos ejemplos para entender esto más fácil. Hay una Terian llamada Lily. Su teriotipo es el gato. Cuando se asusta, le dan ganas de maullar instantáneamente. O si se siente amenazada, se pone agresiva o le dan ganas de huir. Lily no controla esas ganas, pero se puede decir si hacerlo o no. Así que básicamente, mi gente... Si hay una persona que se crea un Terian de gato... Pero ni cagando actúa como Terian, tipo, en su familia, en el colegio. Tipo, ni cagando se atreven a hacer eso. Porque creo que conscientemente saben de que se ve raro. Por eso buscarán sus grupitos así de Terians. A ver, sería esto. Eh... Meme. Espera, me van a salir tetas. Efectivamente, me salieron tetas. Cagurui, meme, tiktok. Así. Pero voy a hacer eso, que actúe como un pinche animal. No sé, ves a tu hijo lamiéndose, rascándose. Como poliendo el poto de otra señora. ¿En qué falle? Mucho bañarse y recuerda. Ser Terian no es una decisión. Y al video le pone así como una música re anime, re kawaii, re otaku. Así que realmente espero que después de este video ultra mega informativo ya sepan lo que es un Terian. Chicos, ¿qué onda que es Terian? Hermanos, sinceramente ver los comentarios de estos videos ya son otra experiencia. Usé este video para explicarle a mi abuelita que soy Terian. Sé que me va a aceptar porque es la mejor abuela del mundo, pero igual. La puta madre, encima la abuela. Hermano. Imagínate. Digamos que la mamá como de que ya, tipo, ay, la nueva generación, tipo, los fucking y así, ¿no? Pero la pinche abuela. Es la abuela de una persona a tener 70 años. Querer estar tranquilo, hermano. Después de haber vivido toda la vida esclava. Tipo, imagínate, la pinche abuela. Le tocó una hija, ponle tu emo y ahora le tocó una nieta Terian. Sistema capitalista. Cala pera. Llegar ya a tu edad adulta y decir, al fin voy a poder descansar, weón. Y que llegue tu nieta a decirte que se crea un gato. Con f***, arrepos, weón. Yo me quedo al toque. Ja, 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 no sé. La abuela, o sea, qué misterioso para ti, ¿no? Tipo, ah, vale, si quieres vivir en el pinche bosque, pues está bien. Mis terrenos se van para otro. Cansa de decirle a mi abuela, capaz piense que estoy loca. Bueno, al menos la persona que hace esta página tiene... Algo de raciocinio. ¿Qué pasa si desde pequeña me siento muy conectada a los caninos? Desde perros a coyotes. De los cinco años hasta ahora siento esa conexión. Y ellos se me acercan y me saludan. Pues yo creo que varios, ¿no? Tipo, quizá mucha gente cuando es bebé y ponle tú... Justo que crecen con una mascota, pues lo quieren por cariño. Pero no encide que se sientan como un animal. Mi frase o manada, yo los saludo y alimento. Hermano, yo literalmente ayer fui a la calle, hermano. Y se me acercó un perro y me olorosó todos los cocos, hermano. Eso significará alguna wea. En bolayo soy Terian, hermano, y todavía no me doy cuenta. ¿Cómo puedo saber si soy Terian? Llevo dos días y nadie me explica. ¿Te sientes alguna conexión con algún animal? ¿Te sientes identificado? Aparte, si son un pinche animal, ¿por qué usan TikTok? Al nivel no. Tipo, un animal no usaría. Acá lo que lo pides, es verdad. ¿Físico con un animal? Hermano, weón. Tipo, se supone que no sabe tecnología, no sabe de nada. La persona dueña de esta cuenta tiene 12 años, hermano. No tiene idea de lo que está hablando, weón. Y acá me encontré el comentario más gracioso de todos. ¿Se necesita ser lesbi o algo así? A la verdad. Y mi gente, esto ya sinceramente llega a un punto de ser preocupante. Porque no es solamente así como una moda del internet. O de las niñitas que se creían hadas que vimos. Aparte, ¿saben qué siento? He visto más chicas Terians. O sea, tipo, en esos TikToks había más chicas. Cuando pienso en un furro, mayormente son puro hombre, ¿no? Hace unos años atrás. Porque ya literalmente estas personas. Acá hay mayormente chicas. Y actúan como si realmente fueran unos Terians. Como si fueran unos animales. Mira. Ser Terian en la escuela. Es un furro, qué asco. Soy Terian. No, se lo hice en papel, creo. Mira, creo que sí. No soy un furro. Ah, no, es la máscara de Foxy, chicos. Para ver la película. Cuando ya fue. Aunque dije, un animal suelto del zoológico. Y hace literalmente así como, hermano, ¿qué? Esta reacción, weón. Es que hermanito, esto ya. Ese cartón. Solamente está traspasando. Pues mi ventana. Todos los niveles posibles. Si Terian, yo obviamente vivo en plena ciudad cuando podría estar viviendo en un campo ahí corriendo. Si Terian, yo obviamente estoy con el cuerpo todo dolorido por correr en cuatro patas. A ver, hermano. Primero que todo. Hermano, imagínate que literalmente te duele el cuerpo por andar caminando a cuatro patas. Por creerte un animal. Hermano, weón. Literalmente haría un ser humano. Si querías ser un animal, no sé. Juegate al What Simulator. O alguna weón así. No tenés que andar actuando como si fuera un animal. En la vida real. En el colegio. No, hermano. Y lo peor de todo es que me da mucha risa que dice. Soy Terian y en mi cuenta de TikTok tengo literal... En el colegio saben si ustedes tienen uno así. Realmente todo el colegio es bloqueado porque si no me van a hacer un... Aunque ya me hacen... Yo sí creo que es fácil. Yo tenía un amigo que era muy raro así, furro. Yo creo que es fácil. Eso hubiese sido Terian. Es que weón es un montón. Es que a ver, yo no quiero decir nada, pero... No estoy a favor del bully. Y obviamente es lo peor que puede pasar en la gente. Pero hay excepciones. Nada, mentira, hermano. Es que saben que yo sinceramente siento que quizás esta gente debe necesitar algún tipo de ayuda psicológica. Quizás estas personas no están bien mentalmente. Quizás deben tener algún tipo de discapacidad. A ver, a mí no es por lo que ha mostrado así cringe, cringe, cringe. Que digamos, haciendo ver los bailecitos o por el estilo. Sí es raro ver así como gente que me vio por cuatro patas, ¿no? Y pues, la verdad sí, pero... No sé si es lo que sea lo peor, peor, peor del mundo. O algo así. Porque yo realmente... Quiero pensar que la mayoría no lo hacen. Fue nada público o por el estilo. ¿Eres Terian? ¿Eh? Yo creo que sea de una persona que está bien en sus cabales. Que tenga todos los tornillos bien puestos. Que quiera actuar como animal en el colegio. Yo creo que es una etapa nomás. Pero no sé, hermano. Igual es como palollo. Es que se nos ponemos a pensar. ¿Por qué realmente esta gente se termina comportando de esta manera? Yo sinceramente creo que la mayoría de los casos es porque tienen un problema mental. La segunda opción es que son niños chicos. Con todos los que se controlan en TikTok o por el estilo, ¿verdad? Quizás alguien lo publicó. Alguien más quiere sentirse en ese círculo. Y así creció, y creció, y creció. Son literalmente psicópatas. Son así como los típicos peruanos adictos al hentai. Que son enteros. ¿Ah? Y pasan viendo memes todo el día. ¿Ah? Chicos, ¿te voy a mostrar algún bol? Ahí sale el capítulo. ¿Por qué piensan que soy rara para estar caminando a cuatro patas y ganando brinquitos así? Soy Terian y odio la ropa fretada. Creo que es una de las peores. Es que, bueno, no es por tirar hate, pero imagínate. Oigan, ¿creen que coman croquetas? Tipo, si se sienten un animal, ¿animal? ¿Creen que coman croquetas? Mastiquen huesos. De ser los papás de una persona así que literalmente se cree un animal. Y que anda dando brinquitos y anda caminando a cuatro patas. Es que, hermano, yo a veces, sinceramente, agradezco que mi mamá me haya sacado la co... Cuando chico, cada vez que me portaba mal, porque o si no, además que hubiera salido entero a hueonado. Vea. Fui con mi colita a la escuela. La mayoría de mis compañeros de clase saben que soy Terian. Fui con mi colita a la escuela. ¡Dios! No, es que, hermano, esto ya, sinceramente, es un montón. ¿Pero dónde co... Se pone en la cola, hueón? Yo no quiero decir nada, pero... Esa cola debe estar pasada raja, hermano. Y ojalá, sinceramente, que sea una cola falsa. Y no haya sido una hueá que se la quitó un mapache. ¿Qué c***o, hermano? Porque con el trastorno que tiene esta gente, yo ya los veo posibles de hacer cualquier hueá. Y obviamente, después de hacer Quadrovix, me duele todo. Y claro, como pudieron ver, esta gente dice que hace algo que se llama Quadrovix. Y dicen que después de hacerlo, les duele todo. O que también dicen que terminan así como con las manos. Van con esto los furros no parecen tan malos. Los tranquilos. Oh, no, encima hasta los que van a la furrocon y eso por el estilo, ¿no? Tipo, ponle tú, cuando se visten de furro, eso por el estilo y actúan así todo raro porque sí lo hacen. Pues al menos lo hacen en un evento con otra gente, ¿no? Tipo, no digamos que pasan todo el día en la calle haciendo eso. Los perdonan por todo. Chicos, ¿me perdonan? ¿Salvajes? A ti no, ¿no? Para poder hacer un salto Terian. A la vera, cabrón. Las pinches uñas. Están rotas por hacer eso. Cuenta todos los movimientos y obtendrás un salto Terian. Mano, literalmente yo creo que si uno pone los dedos así y haces ese salto, yo creo que más de alguien se habrá roto alguna extremidad o le habrá pasado algo por hacer esos tipos de salto. Me encanta mucho esta comunidad, pero ya me he roto dos veces la pierna intentando ser Terian. Bueno, supongo que si en algún momento algún niñito chico intenta creerse Terian, hermano, y da uno de estos saltos y se termina doblando el cuello. Bueno, supongo que la vida se basa en la selección natural. A mí me duelen los brazos cuando hago eso o camino. Diciéndole a mi madre que soy Terian. Sale mal. Hola, mamá. Hola, mi niña. Mamá, tengo que decir algo importante, pero espero que te lo tomes bien. ¿Qué pasó, hija? Cuéntame. Espero que lo entiendas. Soy Terian. Me identifico como un gato cerval y me... Oh, por Dios. Tengo que ir a traída a otros Terians. Mi nombre ahora es Luna. Buen p***, are weón. Hermano. ¿De qué hablas? De que me identifico como un gato cerval. ¿Por qué, m***a, te vas a identificar con un gato? Dios, por señora. Porque soy Terian, mamá. Aquí estaba muy triste porque mi hermano sí me aceptó, pero mi mamá no. Voy a buscar un ahora con un psicólogo porque eso no es normal. La que no está bien eres tú. Me deberías aceptar si me amas. Me da lo mismo que seas lesbiana o algo así, pero Terian antes yo era lesbi y eso sí me aceptó. Hermano, weón, ¿qué estamos leyendo? Ya no soy lesbiana. Ahora me gustan los Terian. No, pero weón. Sí, te amo mucho, hija mía, pero ese comportamiento no es normal. No puedes ser un animal. Eso no es posible. Estás loca cuando salgas... A ver, la mamá se lo está tomando lo más serio posible. Esto me gusta. Tengo una hora con el psicólogo para que te ayude. Y acá pone, claro que puedo serlo. No, mamá. Si dices eso, me iré de la casa. No sabes ni hacerte un pan. Vas a escapar de la casa. Cállate. Pues, ándale. La bloqueé. Qué buena madre. Mis felicitaciones. Y luego la tipa saliendo de su cuarto y tomando agüita. Es que es la real, hermano. Y mi gente, yo sinceramente pienso que a esta gente le dan muy poca atención en la casa, hermano. E intento... Yo no siento que es eso. Yo siento que eso se va a ser... Yo siento que empezó por el internet. Ponle tú. No sé. Antes lo que había así era los ataques, los emos. Y mayormente era porque, no sé, en grupos de Facebook o por el estilo. Era como de que, ay, yo también quiero ser parte de este grupo, ¿no? Me siento que la mamada es que pone tú esto al ser de TikTok. Y TikTok tenerlo un montón de gente, ¿no? Que está encima para más niños. Porque muchos de nosotros quizá, no sé, tuvimos celular recién con la adolescencia por el estilo. Pero ya hay niñitos que tienen por celular, acceso a internet y todo por el estilo. Y pues como para que creen que jajara en un grupito, pues también se unen. Por moda. Más que por moda, pues por pertenecer en un grupo, ¿sabes? Y al final les termina gustando y coso. Lo admito, soy Terian. ¿Qué decir ahí? Me habían dicho que me parecían a Otto. Pero no lo noto hasta que ayer me saqué una selfie con este filtro. Voy a cambiar el filtro. ¡Aquino! Ah, no. Pensé que se llamaba Aquino, mano. Bueno, sí, por eso algo. Dice, escapando de mi casa, esto fue ayer. Mi bolso, plata. Y lo peor de todo es que esta persona es de Chile. Y acá lleva así como quizás mil pesos. Que es como un dólar, una hueá así. Más plata. Ay, acá lleva ya dos dólares. Me callo, me callo, me callo. Una bufanda por el frío. Calcetines de gato para sentirme más cómodo. Alimento y... ¡No! ¡Cabros! ¡Estoy comiendo croquetas! ¡Qué pedo! Plato, eran de mi gato, pero igual me los llevé. ¡Pinche gato! Mi diario, lo tapo porque te... Chicos, están robando. Eh... Croquetas. No sé si alguna vez... A ver, creo que todos los momentos me he comido las croquetas por curiosidad, ¿no? Tipo, así como de que... A ver, ¿cómo sabrá la de mis perros, la croqueta, no? De mi gato. De chiquitos. Y, sinceramente. Saben, horrible. Tipo, yo no me he comido uno de chiquitos, ¿sabes? Por curiosidad o por el estilo. Saben, saben, muy feo. Tipo, eso... Esa gente se obliga a comerse eso. No, ¿no chicos no han comido nunca? Libros de los polinesios, mi infancia, pastillas para el dolor. Y comerán pateo. Bueno, sobra tú, no espero. Y por si dentro en celo... Celular de repuesto... Chicos, ¿nunca han comido una croqueta en su vida de perro? Espérate. Yo siempre he sido Terian. Cargador. Ah, claro. Y en pleno bosque... Cargador para... Para el TikTok, no sé. Un árbol con enchufe, mira tú. Está lista. Escapando. Y bueno, acá subí un video en el que básicamente dice que se está quedando así a dormir en un motel. Y que le escribió así como al papá y que le dice que es un Terian no sé qué. Y le pone, o sea, ¿te crees un gato? ¿Qué es eso? ¿Te crees un gato? No me lo creo. Lo suelo... Hola, 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 hola. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Hola, hola, hola. F5, chicos. Terians, ataquen. Y también literalmente te puedes lastimar emocionalmente. De hecho ya terminó justo. Solamente que se dé la explicación final. La más peligrosa. Porque ya haciendo esto... No sé qué voy a decir, así que... Mi gente, sinceramente esta es de las modas más raras que he visto. Y es como una de las más peligrosas. Porque ya haciendo esto te puedes lastimar físicamente. Intentando hacer estos saltos. Caminando así en cuatro patas, etc. Y también literalmente te puedes... Intentando hacer estos saltos. Miren los brazos. Caminando así en cuatro patas, etc. Y también... ¡Dios! No sé porque tiene mucha fuerza. Que literalmente te puedes lastimar emocionalmente al ver... Curiosamente son más chicas. Qué raro. Que literalmente... Cuando piensas en un furro normalmente piensas que es gay o por el estilo. Todo tu curso y todo tu entorno te va a hacer bullying. Porque no es normal hacer eso que estáis haciendo. Soy lesbí. Entonces yo no puedo hacer teriam. Hacer bullying, pero... No sé. Yo si tuviera un hijo así, yo le pegaría las meas patas de la raja. Y lo echaría cagando en mi casa, pero bueno. Pero bueno, ojalá que se hayan reído de este video. Díganme ustedes qué opinan de los teriam. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Instagram y Twitter. Muchas gracias a los miembros del canal. Recuerden... Seguirme en mi canal de Kik. Hago directo... Cabrón, espero... Bueno, es que a ver. Siento que es eso. A ver, vamos a ser sinceros. Es raro. Es raro. Tipo, ponle tú a... O un emo puede decir que también es raro. Pero pues bueno, hasta ahí está, ¿no? Tipo, todo el mundo tiene su etapa depresiva, por decir. No, no sé qué. Pero ya como ser animal. Tipo, eso te va a durar hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta... Hasta que te des cuenta que... No sé cómo actuabas así. Tipo, eso te va a tener un fin en algún punto. No te puedo mantener por eso.